Es verdad, monta y hironda, dicha sin oscuridad Y una nueva apuesta, en la que nunca perderás El sol de la tarde, el sol de la tarde El sol de la tarde, el sol de la tarde 4.30 minutos, el rey se retira, el rey Juan Carlos El día 2 de junio le mandó una carta a su hijo Juan Carlos es rey emérito, ¿verdad? Sí Como se titula en España, su hijo Felipe asumió hace unos años Pero ella se va a retirar de las actividades públicas Un señor que cuando vino aquí a Leutama no se arrisa Que terminó, tan buen reinado que hizo, indudablemente Pero terminó feo Muy importante para la transición en España Porque todavía terminó cazando elefantes Se rompió una pierna Andaba con una querida Cazando traseros Sí, y entonces todo, la reina ¿Sabes que Sofía? Cuando él llegó y lo internaron con la pierna rota Ella no fue por 15 días Parece que le dieron un lavado de cerebro Tú tienes que ir porque la monarquía es lo importante Y entonces no puede crearse Y es el rey Y tú, y ya tú le has aguantado todas esas queridas Pero entonces aguántale una más Ve y dale la pierna No, no le deje lo tuyo a la más Ajá, exacto Y así fue que ya fue Ve y dale la pierna Ese es el lavado de cerebro Sí, es verdad Pero son las 4 y 32 Pero a pesar de eso A propósito de unos comentarios Que hacíamos hace un ratito Ahí está Brenda Que inició Pedro De una experiencia que tuvo desagradable En el teatro regional del CIVAP Brenda Tenemos a Brenda Sánchez Que es la directora del teatro Para preguntarle de esta situación Que comentábamos hace un ratito Sí Brenda, buenas tardes Bienvenida a Sol de la Tarde Sí, hola amor, ¿cómo están? Muy bien, muy bien Hola Brenda, un abrazo Muy bien Ah, qué bueno Saludos a todos y a todas Gracias, gracias Aquí está Pedro Que hizo un comentario Yo creo No sé, estabas enterada De que fue a una actividad Hasta allá Pedro El pasado viernes Y dile qué fue lo que pasó Para que Brenda se Claro, claro Mira, el pasado viernes Estamos disfrutando El espectáculo de Santiago Cruz En Santiago Y estaba No sé si tus empleados Te contaron Que él paró el concierto En dos oportunidades Porque todavía A las 10 de la noche Estaba entrando gente Al teatro Molestando A todos los que llegamos temprano A ver el show En una sala De tanta importancia Como lo es esa sala Del Gran Teatro Regional del CIVAP Y que debe cerrar Por lo menos 5 minutos después De la hora anunciada del show Claro Sí, siempre se hace así Primero yo estaba ahí Estuve de las 2 de la tarde En el teatro Hasta que terminó el show Y realmente El que fue a Santiago ese día Sabe que había Varias condiciones Esa tarde cayó Un aguacero espectacular Impresionante Creo que si estabas en Santiago Te diste cuenta Llegué lloviendo Ah bueno Pero desde tempranito Eso cayó un aguacero Que eso inundó Santiago completo Por ende Nos inundó a nosotros también Realmente Entonces mira Hay un tema Sí, hay un tema Ajá El teatro se inundó No, no, no No, no, no Santiago Santiago completo Mi casa Todas las calles No, no Estoy hablando del agua Que cayó en Santiago Lleguó bastante Fue muy fuerte Sí, sí, sí Fue impresionante Yo creo que fue Se pichó el cielo Pero ese es un punto Para respondértelo De tu experiencia Una Él paró dos veces Porque él comenzó A las 8 y 45 Como siempre empezamos En el teatro puntual El productor César Suárez Y yo Inclusive Habíamos comentado Comenzaron un poquito Más tarde Primero por el aguacero Tan grande que hubo Ustedes saben Que en Santiago Al lado del teatro Hubo un derrumbe Hace una semana Ajá Y la callecita Alrededor del teatro Está cerrada Por ende Hay un súper tapón Que complica La entrada del teatro Entonces Bajo esas condiciones De aguacero Del tapón Que teníamos Porque no tenemos Acceso A una de las calles Decidimos El señor César Suárez Y yo Que lo comentamos Mira vamos a esperar Un ratito más De lo debido Porque hay gente Que pagó su boleta Y hay unas condiciones Naturales Que yo como directora Entiendo que debo De ser Condescendiente La vida no es tan exacta Entonces Por ese día La puerta Duró más tiempo Abierta de lo debido Hasta las 10 y 15 Brenda Estaba entrando gente De que atajenado Llegó tarde Atajenado Llegó tarde Estaba ahí Brenda En la fila Si me dejan Si me dejan Terminar Claro que tú Estabas ahí Estaba allí Se cerró la puerta A las 10 y 20 De la noche Porque yo estaba ahí 10 y 20 10 y 20 Ya se había acabado El espectáculo No, no, no Pero déjenme terminar Se cierra la puerta Principal Se dejan Unas puertas Alternadas Y esas personas Que llegaron tarde Por el tapón Por la agua Había gente Que llegaron De la capital Y que por el tapón Que le pasó Y el agua Llegaron súper tarde ¿Qué uno hace Con esa gente? En días como este Eso no quiere decir Que se hace siempre Porque las puertas Se cierran Y el que se quedó Se quedó Ahora Ese día Que fue tan impresionante ¿Qué le dijimos? Mire Ya usted El concierto Ya está casi a mitad Porque terminó Un poco más tarde Si usted desea Le cedemos unos palcos O en las partes laterales Para que termine de verlo Yo entiendo Que contra Eso fueron dos o tres Gente que entraron tarde No fue que fue una multitud Tampoco Por ese día Porque ese día Cayó un agua Tan grande Que era impresionante Yo estaba ahí Nadie me lo puede contar Porque yo estaba ahí Realmente Usualmente Las puertas del teatro Se cierran a la hora Que se tiene que cerrar Perfecto Bueno yo creo que Muy buena Tiene una Tiene una Tu 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 explicación Es justificada Brenda Pero Yo te recomiendo Yo nací Y me crié en un teatro Yo nací Y me crié en un teatro Mira Brenda Lo máximo Que se le da al público En caso de excepción Como el del viernes Son 30 minutos No puede dar más Es que eso no es un bar No una discoteca Perdón Perdón Esas son las normas De siempre Y siempre lo hemos hecho así La boleta dice A las 8 y media A las 9 se cierra puerta Y punto Eso es lo normal Inclusive muchísimas veces A mí me han dicho de todo Porque yo cierro la puerta puntual Pero vuelvo y le digo Ese día Fue impresionante Y fue con el permiso Del productor Porque el productor Es que me dice Brenda Ayúdame en esto O sea Yo no voy a hacer nada Eso se estila Yo no voy a hacer nada Que afecte al artista El artista Quiso empezar de nuevo Porque él mismo Se dio cuenta De que empezó Muy temprano Y él me dijo Ay voy a comenzar otra vez ¿Por qué? Porque todas las boletas Estaban vendidas Todas Exacto Pero él no comenzó Muy temprano Él comenzó A su hora No, no A la hora que le correspondía Pero que por circunstancias Climatológicas Con la decisión de Porque él podía seguir Él comenzó Y podía seguir Exactamente Él quiso agradar Porque él sabía Que todo estaba vendido Y a los 10 minutos Ya la sala estaba llena ¿Y qué hizo él? Contra Lesslie Déjame comenzar de nuevo Hay que Él la pasó súper bien Que llegue temprano Cuando baje de Jarabaco Bueno, por ejemplo Él tuvo un impase Llegó tarde Porque ese día fue de loco Las carreteras Oye ¿Tú sabes que ahora mismo Acaba de cancelar Una ministra En México Porque mandó a parar El avión Una aerolínea Ella tenía que hacer un viaje La ministra de Medio Ambiente Y llamó y dijo Que pararan el avión Media hora Para ella poderlo coger Para trabajar Ya la habló La canceló Cancelada Por Freca Claro, claro No, 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 no Si va a ir Está lloviendo Que vaya como Pedro Jiménez Que fue Y llegó a su hora Eso es verdad Claro Es un espectáculo En el teatro No es una discoteca ¿Cómo se llamó La sala principal De usted, Brenda? Sala restauración Vuelvo y le digo Tienen toda la razón Sí, claro Porque yo soy De la Ciabogo Que la calidad La importancia Claro Hay que ejercerla Pero en la vida Hay días y días Así es Y ese día Cayó un aguacero Que el que estaba En Santiago Sabe de lo que yo Le estoy hablando Muy bien Y con respeto No es así, Brenda Es como tú dices Con respeto al productor Porque todo fue consensuado Ustedes saben Como es don César Suárez Y él es el que me dice Brenda Hay que ser un poco Condescendiente Porque yo tengo Mucha gente Que no va a llegar Y yo Entiendo Que soy humana Y no me arrepiento De lo que hice Lo volvería a hacer Dije Contra, le sí Hay un problema Natural Vamos a resolver Porque tengo El derrumbe De la calle también Brenda Brenda A propósito De los consensos Con los productores Como directora Es correcto El palco Que es una sola zona Dividirla Como en seis La platea La platea Perdón La platea La platea Dividirla como en seis secciones Pero además El uso del pozo Que son sillas adicionales Incómodas Que en alguna medida Pueden dañar Al que está En los primeros asientos Naturales De un teatro Entiendo que no Se pueden poner Varios Varios precios Hay áreas VIP Especial guest Eso va a depender Del productor Eso no lo maneja El teatro Hay que recordar Que yo alquilo La sala Es como cuando Tú alquilas una casa Tú alquilas tu casa Hay normas Del teatro Pero ya esta parte Del productor Y la platea No es una sola Antes era así Pero había Mucho Pero tú la puedes Pero ya la modernidad El costo del espectáculo O sea El costo de un espectáculo Es muy fuerte Y yo entiendo Que él lo puede manejar El productor A su consideración El uso del pozo Dígame El uso del pozo Eso no se usa tanto Son ciertos productores Que lo utilizan Dependiendo del espectáculo Pero tú estás de acuerdo Que usen el pozo Sí A mí no me molesta Siempre y cuando Me lo cuiden Me lo protejan No me molesta Bueno pues también Muchísimas gracias Muchas gracias Dime mi amor Brenda Aceptamos Claro que sí Tu excusa De verdad De corazón Miren Y ustedes que se oyen tanto Quiero repetir La entrada del teatro En estos días Va a estar bien incómoda Porque tenemos Un derrumbe al lado Sí Y ahora se arman Unos tapones Porque frente al teatro Es que hicieron el desvío Sí Entonces Hay que tener un poco De paciencia Porque hay que ser solidario Pero que llegue temprano Que llegue temprano Hay que llegar temprano Pero yo creo que Todas las partes Tenemos que poner Un granito de arena Gracias Brenda ¿No está poniendo el mensaje De en 10 minutos Comenzará el espectáculo? Sí No se puso Te repito Este día Fue el único día Que no se puso Porque el agua Fue tan grande Que todos los equipos De nosotros Hubo que moverlo Para otro lado Y muchas de las cosas No se pudieron conectar No porque No porque O sea Es que yo no le puedo explicar Lo que pasó este día No, no No, no Pero está muy bien Y te lo agradecemos La explicación Gracias por llamarnos Brenda Gracias No, siempre Para estar ahí Muy válida Su explicación Gracias Brenda Abrazos Brenda A las nueve y algo De la mañana Muy amable De parte de él El subispo emérito De Santiago Monseñor de la Rosicarpio Escribió un tweet Que dijo Buenos días De ese Monseñor de la Rosicarpio Buenos días Hoy se ha reglado La falsa noticia De que he fallecido Pues no Aquí estoy Más vivo que nunca ¿Y quién lo mató? Aún no ha llegado La hora de irme Al padre Y creo que después De falsas noticias Como estas Entonces viviré más ¿Y quién lo mató? ¿Y quién lo mató? Yo no tengo eso Y la Rosicarpio Oigan las versiones Y eso Monseñor Le deseamos mucha vida Así como usted dice Vivirá mucha vida Vida y salud Pero ¿Alguien recibió De lo que estamos aquí Es el Twitter? No Yo no lo recibí tampoco Pero Miren compañero Él es de allá de Santiago ¿O fue Santiago Que lo mataron? Monseñor fue Santiago Busque a la gente En Santiago Que lo mataron Cuídense mucho Mucho cariño Tengan cuidado con ellos Y además Obispos como usted Deben vivir por siempre Tú si eres baboso Un verdadero pastor Yo un pastor De verdad Un verdadero pastor Lo retiro Hay pocos obispos Con la característica De este hombre No yo sé Yo lo respeto Hay poca gente Que yo respeto Y yo lo respeto a él Tengo gran admiración Las pocas veces Que he ido a la No Masalle Que es un activista Político ¿Qué es lo que le pasa a Masalle? Que debe quitarse El flu de obispos Cuando vaya a abordar Los temas políticos Es verdad Porque yo estoy de acuerdo Con lo que él planteó Danilo debe hablar Danilo debe hablar Yo estoy de acuerdo ¿Qué era lo que él quería hacer? ¿Qué es lo que él quería hacer? Él debió ser el arzobipo El sustituto de aquí El sustituto de Nicolás Y al no ponerlo Porque tú sabes Que un poder Un poder económico Puso Osoria Primero la piró a Lucamayma Y no se lo permitieron Porque también hay A la puca ¿Qué quería ser rector de la puca? Es que en la iglesia No se postula Agrippino es malo Y quería ser el de aquí Pero un poder económico Dijo No, Osoria Por una serie de razones Que es mejor No hablar de ello Entonces ese poder económico Puso Osoria Pero el activismo político De Masaya Le está haciendo daño A la iglesia No debe seguir Que lo voten ¿Tú te crees que él es Rogelio? No, que se ponga Que se ponga A Rogelio lo votaron Porque es muy feliz Porque a Rogelio lo votaron Porque es del pueblo Porque es del pueblo Rogelio sigue siendo ¿Qué pasó? Yo creí que Te pusiste babosa Yo creí que Te pusiste babosa Yo creí que Que dejen eso compañero Y que la esposa Se fue tras su esposo Y con su curul Y con su curul En el brazo ¿Usted cree que dejó Debió dejar la curul Y otras cosas? Sí, sí Mira, a mí me están Escribiendo aquí Que la guagua Tiene que devolverla ¿Cuál guagua? ¿Eh? La jipeta tajón negra Por eso era Eso era de una Compañero 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 La de Tony Ah, del secretario general Escribete caballero No, pero él hizo su trabajo En el PRD Él hizo su trabajo En el PRD Pero le están diciendo Que devuelva la guagua Pero, pero, pero ¿Cómo la vaina? La fuente no se revela Pero, 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 acá Tranquilo Que deja que Pedro acabe Pero tú estás confirmando Lo que yo estoy diciendo Además tú no ¿Por qué estás tú diciéndole a Tony Que se lanzara? Mira donde está el punto Mira donde está lanzado Por ti Ahora lo tiraron Por ti Doña, doña Le sacaste los pies Doña, yo estaba convencido Y usted también Sí De que un proyecto presidencial Pero Pedro le dio el mejor consejo Y una competencia Le dio Tate tranquilo Espérate Pero no me traje Perdón Y tú Tira para la Tira para la A buscar A un punto Y se le entregó Para ejecutar Pero no le puede Hace que tener que ser Las funcioneros Ya, ya pasaron Los funcioneros ¿Cómo están con ella? Como un cojo No, y eso es Oprick Todo el trabajo que él pasó Por el cual ¿Y qué realizó? Es más, eso tiene que haber Se apropiado del partido Pero nunca le dieron un chele Como secretario general Espérate Este oyente me está escribiendo Cosas que yo no voy a decir No No, no, no Espérate Yo no sé de dinero Yo sé Comunícate 809-540-1065